¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo están? Lucho de Pimpau. Justo me agarraron tomando agua y descansando, porque hay que hidratarse y descansar para estar sanos, pero ya que estamos podemos aprovechar y hacer un juego de vasos para cantar un bae de Pimpau. Vamos a ver cómo sale. ¡Hasta la próxima! Una una huía, una humbae. Sembara, 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 quedaná. Humbae, humba huía, humbae. eso amigos y amigas espero que les haya gustado lo podemos practicar y nos pueden mandar los videos nos vemos, hasta la próxima